Justamente desde el Ejecutivo se sigue trabajando en distintos proyectos que van a girar, obviamente, al Honorable Consejo Deliberante para la aprobación. Sí, así es. Bueno, primero que todo, buenos días. Y bueno, nos debíamos este pequeño desayuno con ustedes, que es tradicional siempre, y bueno, este año no lo pudimos hacer en el momento de la semana anterior. Sí, yo un poco para cerrarlo del tema de las leyes de tránsito, quiero aclarar que el 84% de los municipios del país ya están adheridos a este sistema, por lo tanto es un sistema que ya está aprobado y que está funcionando en todos lados. Está bien, hay que debatirlo, pero bueno, esto lo que pretende es regionalizar y federalizar absolutamente todo lo que tiene que ver con, no sólo con la emisión del carnet nacional y que tenga una regla clara. Acá en la provincia de Córdoba tiene 3 o 4 municipios que tienen algunos, hay uno concretamente que tiene 4.000 habitantes y está emitiendo unos 20.000 carnes mensuales, ¿no? Ahí van a parar todos los que de alguna forma les quitan el carnet a nivel provincial. Así que me parece que esto está muy bueno, más allá de las cuestiones que tienen que ver con los debates, yo creo que esto nos va a traer un montón de beneficios. Primero porque tenemos máquinas mucho más modernas, hay un protocolo muy estricto con respecto a la forma de la emisión del carnet, con certificados médicos y equipamiento que hacen a mejorar el control vehicular. Eso por un lado. Sí, por supuesto, nosotros hemos estado trabajando durante este año que pasó y parte de este año en numerosas gestiones a nivel nacional y bueno, también a nivel provincial, pero fundamentalmente a nivel nacional. hemos podido firmar algunos convenios, muchos muy importantes para la ciudad. Yo creo que deben ser uno de los convenios más importantes en los últimos 40 o 50 años por el monto de estos convenios. Nosotros nos hemos tomado este mes de junio, hemos estado inclusive el día sábado trabajando todo el día. Estamos trabajando en lo que son los proyectos netamente ejecutivos y la forma en que vamos a llevar a cabo estos trabajos. Nosotros hemos tenido una reunión con el agente del Consejo Deliberante para interiorizarlos de un poco cuáles van a ser esos proyectos para que, indudablemente, el Consejo va a tener que trabajar bastante también en esto. Seguramente a lo mejor va a ser factible que tengan que reunirse a lo mejor dos veces a la semana o hacer reuniones de comisión entre reuniones de consejo y la reunión del mes de la semana siguiente, porque realmente son muchos. Así que, bueno, estamos trabajando en esto. La idea es presentar inclusive a la prensa en los próximos 20, 25 días ya todos estos proyectos con los renders respectivos, con los planos respectivos, con los montos respectivos, que tienen que ver con los proyectos que tienen que ver con Ávita, que es la construcción de cordón cuneta, de cloacas, de los desagües y la red de agua. Y, por supuesto, también con un proyecto que tenemos para los corredores viales, que también estamos terminando y que vamos a girar al Consejo. Y, bueno, les vamos a informar en una reunión de prensa importante que es donde vamos a comunicar un poco el trabajo que vamos a realizar en lo que queda del año y parte del año que viene, ya que en el caso del proyecto de Ávita tenemos 12 meses para la ejecución de estos proyectos.